Mucho se comenta y critica sobre las acciones de los gobiernos de todos los países en cuanto a la salud pública en el marco de la pandemia de COVID-19. Sin duda, el principal factor de preocupación es la falta de preparación de casi todos los sistemas de salud del mundo para lidiar con este tipo de epidemias, que de una forma u otra ya se esperaba. Y las críticas seguirán, con todos los lados alegando desde sus propias trincheras. No es necesario ser expertos en epidemiología para entender esta parte del problema. No obstante, esta pandemia está terminando de sacar a flote otro problema mucho más grande de salud pública. Y aunque no tan antiguo como las epidemias similares a las del nuevo coronavirus, sí es un problema que muchos no han querido aceptar completamente. Es así como todas las perspectivas comunes que se critican sobre la pandemia de COVID-19, todas importantes desde su lado, no ven el elefante en el cuarto. Un gran elefante que es mucho más importante si solamente lo analizamos un poco. Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, alertaron sobre el porcentaje de pacientes con COVID-19 que han requerido hospitalización en México, pues mientras a nivel mundial es de aproximadamente el 20% de la población infectada, en nuestro país ronda el 35%. Es decir, que en proporción la enfermedad está siendo severa en más personas en México y algo similar está sucediendo en Estados Unidos. ¿Y cuál es la principal similitud entre estos dos países en cuanto a salud pública? Las comorbilidades que padece gran parte de la población que termina en el hospital a causa de COVID-19, hipertensión, diabetes, obesidad y sus derivadas. Esta tendencia general sabemos es mundial, sin embargo, en México y en Estados Unidos los porcentajes son mayores y específicamente en dos problemas de salud que van en aumento en todo el mundo conforme los países adoptan un estilo de vida americanizado, hipertensión y diabetes, las cuales en la mayoría de los casos van de la mano con la obesidad. Y para entender la gravedad de esto no es necesario tener la foto completa de la tasa de contagio del virus, es decir, que las pruebas son lo de menos. Veamos por qué. El doctor Asim Malhotra es uno de los cardiólogos más conocidos del Reino Unido y considerado un experto mundial en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Y si siguen los artículos de Cuídate Hoy, saben que la hipertensión es comúnmente el principio de las enfermedades cardiovasculares que son la principal causa de muerte en los países desarrollados y emergentes. Recientemente en un artículo publicado en la revista European Scientists, especializada en divulgación de estudios científicos accesibles al público en general, el doctor Asim removió las aguas del debate en salud pública al hacer ver que el problema real de la pandemia por el nuevo coronavirus no es su capacidad de ser mortal, sino que es mortal en una población metabólicamente enferma. Y solamente hay que preguntarnos ¿a qué se debe una población metabólicamente enferma? A la falta de eficiencia del enfoque que se utiliza en el sistema de salud. Es así como el doctor Asim explica que el problema es un sistema de salud que se basa no en atacar las raíces de los problemas de salud, sino solamente en tratar de remediar los factores individuales con medicamentos y tratamientos específicos. En otras palabras, el talón de Aquiles de casi todos los sistemas de salud es la prevención y la intervención nutricional, el enfoque que trata los problemas de salud desde la raíz. La pandemia de COVID-19 simplemente lo está sacando a la luz de manera dramática. Tanto la hipertensión como las enfermedades derivadas, en la gran mayoría de los casos son producto de una pobre salud metabólica. La pobre salud en este aspecto lleva a lo que se conoce como síndrome metabólico. Esta condición es precisamente el principio de todas las condiciones que hacen 10 veces más probable la muerte a causa de infección por coronavirus. Y el síndrome metabólico, con todas sus consecuencias, casi nunca es producto de algo que no se pueda evitar. Una alimentación y un estilo de vida basados en alimentos ultraprocesados, estrés y falta de actividad física. Y por más pruebas que se hagan para saber exactamente quiénes se contagiaron o no de coronavirus, la realidad es que poca diferencia hará cuando los casos graves y las muertes dependen de la salud metabólica de quienes se contagian. Y cuando las políticas en salud pública se preocupan más por las pruebas, los respiradores y las medicinas que por promover y fomentar los hábitos de vida que hacen menos graves los efectos de una pandemia como esta, la capacidad de respuesta requerida de los hospitales obviamente será mayor. Tanto la sociedad en general como el sistema de salud y los gobiernos en particular deben aceptar esto. La razón de la sana distancia del quédate en casa y de permanecer en cuarentena no es que la población no se contagie. La razón útil de estas medidas es proteger a los sistemas de salud para que no se sobrecarguen debido a muchos casos graves al mismo tiempo y nada más. Y es importante. Pero esto no solamente debido a la pandemia actual, sino a que siempre ha tenido la tendencia a sobrecargarse, especialmente en las últimas décadas. ¿Por qué? Porque no se ha atacado adecuadamente la raíz de los problemas de salud que cada vez aquejan a un mayor porcentaje de la población. Las condiciones crónicas que se pueden evitar con una alimentación y un estilo de vida saludables fomentado desde las políticas públicas. Es más, así de simple, en un país con un enfoque de salud preventivo y que no solamente reconoce sino que invierte tiempo, dinero y esfuerzo en evitar las enfermedades crónicas, la siguiente pandemia por coronavirus no requerirá de cuarentenas. Porque una población sin problemas metabólicos se defenderá fácil y naturalmente del virus. ¿Qué podemos hacer? El trabajo en este sentido se requiere tanto de los gobiernos como de la sociedad, pero eso lo dejaremos para la próxima. Por ahora, el primer paso es conocer qué implica disfrutar de una salud metabólica y sobre eso en Cuídate Hoy pueden aprender mucho. Así que, si no lo han hecho, suscríbanse a este canal. Además, les invito a consultar la lista de artículos y las referencias que les dejo en la descripción. Y no se les olvide compartir, ya que entre más personas comprendan esto, mejor preparados estaremos para la siguiente y también servirá para la actual.